Mi novio cartujano Mi novio cartujano Mi alma pintor de losa Que pinta palancana Que pinta palancana Mi alma color de rosa Así yo quiero Que pinta palancana Que pinta palancana Mi alma color de cielo Rosa de picimini Cuatro trinco non ramico Cuatro trinco non ramico Rosa de picimini Ole, 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 ole Rosa de picimini Cuatro trinco non ramico Cuatro trinco non ramico Se la tengo que poner Ole, 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 ole Se la tengo que poner Alzamanco mio bonito Con el vele, vele, vele Manoito de clavela Que me dio monstruo de villano Que bonito que bien huele Por la mañana temprano Y en una aventurita Que ole, ole Que te parece Que te parece Y en una aventurita Ole, ole, ole En una aventurita Que ole, ole Que te parece Que te parece Al clavela en la macella Ole, ole, ole Al clavela en la macella Que ole, ole Cuando se mete Quien fuera viento Para estarte meciendo Ole, quien fuera viento Para estarte meciendo Que ole, ole En una aventura Que ole, ole Al cavela en la macella Lo tira al pozo Mi alma, lo tira al pozo Lo tira al pozo El clavel que me dite Ole, ole, ole Mi alma El clavel que me dite Ole, ole Mi alma lo tira a pozo, lo tira a pozo, que no quiero claverle, ole mi alma, que no quiero claverle, mi alma lo tira a pozo, que me besa, el herato que lo tuvo, mi alma en la cabeza.